¡Yee! ¿Qué pasa, sucias? Ya os podéis ir todos a tomar, porque no, ¿qué es coña, hombre? Hoy traemos un gameplay de Battlefield 2, vamos a darle este jueguito, tío, que hace años que no lo toco, tío, en serio, tío, no lo juega ni el tato, macho Dijeron de que iban a traer actualizaciones, pero no las trae ni su madre, tío ¿Qué haces a tú ahí, amigo? Hostia, ese nos estaba esperando Vamos a fundirlos a todos, tío, pero en serio, ¿eh? Hostia, 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 a ver si nos van a fundir a nosotros incluso A ver, que la partida no está perdida del todo, ¿vale? Vamos a intentar remontar Eh, ¿qué estamos esperando ahora en la segunda actualización? ¿Se viene ahora el segundo pase de temporada? ¿Qué coño estoy diciendo? Segundo pase de temporada, espera, espera un segundo ¡Que no voy a leer! Es que no me acuerdo ni los controles, tío, no me acuerdo ni qué tenía, coño, macho Qué intenso, ¿no? ¡Dios! Básicamente lo que quería explicaros, de que me explico, tío, como el puto culo Es... ¡Venga, chaval! ¡Reventamos! ¡Reventamos! ¡Oh, reventamos aquí, tío! Vamos a petarlo un poco para allá A ver si podré hablar ¡Uh, uh, uh! ¡Hemos hecho daño! ¡Hemos hecho...! ¡Hostia, la torreta! ¡Eh! ¿Qué haces aquí, guarra? ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, intenso, intenso! Vale, cálmanos ¡Calmados, calmados! Vale, lo que os quería comentar es de que Van a sacar ya la segunda actualización Dicen que mayo Eso dijeron en abril Y nos vamos a morir A no ser que... A no ser que... ¡Joder, macho, tío! Vamos a salir aquí a los Rambo ¡Dios, dios, dios, dios! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No, no, sí No, no, no puedo morir ¡No! ¡Sal de aquí, sal de aquí! ¡Sal de aquí, coño! ¡Me cago! La gente decía De que iban a sacarlo en abril La segunda temporada Que básicamente la segunda temporada Es como el segundo DLC, ¿vale? Ya pusieron uno De que era Krayt de la película, ¿vale? Y ahora el segundo DLC Todo el mundo estaba esperando De que sería... De los clones, ¿no? Todo el mundo quería guerras De droides contra clones A ver, que no te maten, tío ¡Oh! Así, sí, sí Flush, 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 flush ¡No! Esucias, acabamos de perder la ronda Ahora empieza otra, ¿vale? Lo que os quería decir Todo el mundo quería droides contra clones Pero me temo de que La segunda temporada Va a salir justo Cuando vaya a salir la peli La peli de Han Solo, ¿vale? ¿Y con esto qué os quiero decir? Bueno, pues que lamentablemente El DLC será de Han Solo, tío Vaya mierda de película Que se nos va a venir En serio, tío Vamos a lanzar Coño, están todos, están todos ¿Qué haces tú aquí? ¡Amigo! Hombre, coño Está la gente un poco empanadita A ver Ojo, ojo, ojo Que me como la torreta Vamos a ponernos aquí Que vienen, que vienen por aquí Que vienen por aquí ¡Uf! De la que te has salvado ¡Amigo! Amigo, 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 amigo Amigo, vamos a jugar un poco por aquí Vamos con sus patitas Vamos, a la Yulan A la Yulan Pero es que a la Yulan A gritarlo, ¿eh? ¡A la! Vaya mierda, vaya mierda, vaya mierda ¡No! Vale, vamos a volver a intentarlo Vamos a volver a intentarlo Bueno, es lo que os decía Esta peli a mí No me va a convencer para nada, tío Ya Han Solo Ya el personaje Diréis ¿Estás loco, tío? Mierda, mire Este no puedo ¡Eh, que yo puc, eh! Básicamente a mí El personaje ya Ni me llama la atención No me ha gustado nunca, tío Es más, estuve contento Cuando Kylo Ren lo mató Que todo el mundo ahí llorando Todo el mundo llorando Y no, pues yo contento En el cine, tío Comiendo mis palomitas Tan a gusto Con mis amigos, tío Porque mataron a ese Hijo de... Mira, se estás exagerando, tío No, no Va, en serio Mi favorito es... ¡Hostia, estás muerto! Tío, qué pesado este hombre Tío, vamos a acabar ya La puta frase que llevo Todo el vídeo Con la misma frase Que quería comentar Han Solo No me gusta Nunca me ha gustado Mató a Grito Que es un cazar con pechas De la primera De la primera que se hizo El Grito El bicho El bichejo es azul Que todo el mundo lo conocéis por eso ¡Ay, Dios! ¡A ciegas! ¡Woo! ¡Ojo! ¡Mierda! Me cago en Dios, tío Joder, este se maneja bien, ¿eh? ¡Venga, payaso! Pero allá vamos Con nuestro soldado pesado Que esto no deja de ser Un vídeo No de habilidad Sino de De cachondeo, ¿no? De contaros un poco Por lo que estoy esperando yo De la nueva película Que va a ser puta mierda Este tío se va a comer Toda mi mierda, chaval ¡Sí! Venga, es que te lo has comido Tenías que morir Venga, payaso Otro día ¡Pa' tu casa! Dios, tío Es una buena noticia O sea, no recordaba yo Que este juego viciaba tanto, tío O sea, me está gustando, tío Le estoy pidiendo el tranquillo Creo que después de este vídeo Volveré a subir uno Pero más en serio En plan Haciendo lo que debo hacer, ¿sabes? No estar aquí hablando Y haciendo el tonto Mientras estoy matando aquí a los pavos ¡Me cago en Dios, amigos! Uf, creo que ha ido la cara, tío En resumen Así dicho en resumen Creo que vamos a perder Vamos a perder En resumen El nuevo DLC va a ser seguramente De la nueva peli de Han Solo Por desgracia Ojalá me equivoque Ojalá me equivoque, coño Y... Aparecerá en mayo Ya no sabemos nada No han dicho fecha No han clavado la fecha Ese tío va a tragar Ese tío va a tragar Va, hombre Que se está muriendo Uf, 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 chaval Uf, chaval Uf, chaval Sin pierna, tío Vamos, vamos Uy, uy, uy Que veo otro muerto Me lo han quitado, hijos de... A ver, vamos por aquí Vamos por aquí Sabotea, sabotea Sabotage Vamos a sabotear Vamos a sabotear Venga, va, va, va Que esto se gana Esto se gana Esto se gana Venga Vamos a pasarlo A chuparla Adiós